Los ecos de lo que dejó el tercer debate, bueno, todos vimos ganar a Xochitl Galvez, eso digo, perder a Xochitl Galvez en tiempo real, en este tercer debate, Claudia Sheinbaum es considerada la ganadora, y los propios comentócratas al servicio de Claudio X. González, pues ya no hayan qué decir, ya no hayan narrativas, se les desmontaron todos sus rollos, Claudia Sheinbaum sin duda fue la gran ganadora de este tercer debate, como estaba vaticinado. Se quieren, pues, cobijar con una marcha que no llegó a las setenta mil, setenta y cinco mil personas, en el Zócalo Capitalino, lo demás ya es historia, este arroz ya se coció, y debió haber quedado claro, porque hoy los mismos estos comentócratas dicen, pues qué pena con Xochitl Galvez, y son los que la apoyan. Mire usted, Leo Zuckerman dice, pues, qué caray, qué es lo que pasó, confiesa sentirse decepcionado de Xochitl Galvez tras su participación en el tercer debate presidencial. Leo Zuckerman consideró que Xochitl Galvez desaprovechó la oportunidad de exhibir la ineptitud de la 4T durante el tercer debate presidencial. El análisis de Leo Zuckerman se dijo decepcionado por la participación de Xochitl Galvez, candidata del PRI-PAN-PRD en el tercer debate presidencial. Y es que Leo Zuckerman, para Leo Zuckerman, Xochitl Galvez desaprovechó temas como la inseguridad, las deficiencias en salud, los apagones, la falta de agua y más para exhibir ineptitud de la 4T El comunicador se pronunció de esta manera durante una mesa de análisis de NMAS de Televisa. Pues, yo me siento decepcionado porque efectivamente era el tema. Yo que reviso constantemente las encuestas, les puedo decir que el tema número uno, el tema que más preocupa a los mexicanos durante la crisis del COVID, incluso con el tema económico, etcétera. Lo que me preocupa más, lo que más preocupa a los mexicanos es la inseguridad, y ahí tenía oportunidad muy importante Xochitl Galvez, es que, por cierto, creo que venía de una semana buena, una buena semana, pero hoy la sentí incómoda. En el video, Leo Zuckerman señala que Xochitl Galvez llegó al tercer debate presidencial con una buena semana, tanto por sus eventos como por su participación en tercer grado, y por el éxito de la marcha de la María Rosa. Sin embargo, la aspirante presidencial no pudo dar un golpe definitivo en contra de la puntera Claudia Sheinba. Así se expresó, ¡ay caray, Leo Zuckerman! ¿Qué hule? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale ahí? Bueno, el analista habría pues señalado que esto fue lo que generó la candidata del PRI-PAN-PRD, es decir, sin mayor problema, Claudia Sheinbaum hizo de las suyas. Pues, aparte, algunos de los temas que quedan ahí es la regañada que le dieron a Xochitl Galvez por mostrar algunas pancartas, un libro, pues, de los mismos que ella, pues, no lee, pero le dicen dónde viene el dato y ahí lo tomó. La regañaron, usted seguramente se vio el debate, estará de acuerdo en que fue, bueno, aparte de que la regañaron, de todas maneras seguía sacando sus cartelones. Es como una infante molesta porque no puede ganar al juego que le gusta. Es algo así. Galvez recibió llamadas de atención por centrar sus intervenciones en ataques hacia Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que pasó con, en este caso, la candidata presidencial Xochitl Galvez se llevó dos regaños por parte de los moderadores del tercer debate presidencial, no sólo por aprovechar su tiempo para lanzar acusaciones contra Sheinbaum, que no correspondían con el tema que estaba discutiendo, sino también por hacer uso de materiales que no estaban permitidos. Ella lo sabía, pero como es así de prepotente, la brutarga, el momento en que la regañaron. Cheque usted. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer, en este caso, en provocaciones. Les recuerdo, estamos política social. Jorge, adelante. Y en el último capítulo, llamado La heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Les recordamos a las candidaturas que, de acuerdo con el formato aprobado, los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Máinez, pero hay una ilusión. Me permite ir primero con la candidata. Está bien. Bueno, ahí tienen los dos momentos en que, pues sí la regañaron. Por, pues porque falta la verdad, aparte. Fíjese, cuando llegó Claudio Jicotenca González Guajardo a esa marcha que se realizó ayer domingo, pues estaba dando órdenes ahí. A los que llegaban se cuadraban. Dice que no es el dueño. ¿Cómo no? Vea usted. Ahí está. Ahí llega Tejada con Zambrano. Está dando instrucciones el señorito Claudio. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y la verdad es que, pues todos tratando de quedar bien con Tabuada. Con Claudio X. González. Además, digo tanto que dijo que no, que él es nada más un simpatizante. Pues cosas que hay que ver. Porque en el debate que se presenta luego de este, bueno, las mesas de análisis que hace Latinos, señalaron esto, mire. En ese sentido, ese arco es que ya está totalmente dentro de eso. Y que lo está defendiendo con todo desparpajo. Es decir, los únicos demócratas somos nosotros, ustedes son una amenaza a la democracia. La única verdad es la nuestra. Y no hay nadie que tenga derecho a cuestionarme porque yo ya soy presidenta de la República. No, y soy la voz del pueblo. Pero por eso mismo este no es un debate inocuo. A ver, perdón, en la discusión pública, sobre todo platicando con algunos secretos empresariales. Es un debate revelador. Es muy revelador. Es un creador. La suma de los tres debates lo es. A ver, todavía hoy hay muchos, sobre todo entre ciertos sectores, quiero ser prudente. No lo sea. Que son bastante pusilánimes. Porque en corto te dicen, qué horror esto y demás. Pero en, y no digo cuáles, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero lo que te quiero decir es, entre otros, pero vaya, ellos siempre te plantean y te hacen estas preguntas, estos grupos, pero es que Claudia sí va a ser distinta, ¿no? Porque existe esta esperanza también que está muy detrás de todo ejercicio del voto. El voto también es emocional y en el voto, cuando tú oyes a los candidatos, que es parte de lo que arrancó esta mesa, el enojo de algunos de ustedes, de Héctor en primer instante, es que quería ver otro debate y otros veían otra actitud. Yo lo sé, no hice, vale. Pero es eso que vamos a ver dentro de dos semanas ante las urnas. Y es algo que hoy, una vez más, vimos, perdón, la actitud de Claudia Sheinbaum es autoritaria y lo de decirle al presidente que se iba a retomar las, eh, eh, autoritaria, yo le explico por qué, y no es peyorativo, es nada más una constatación de las iniciativas del presidente. No fue nada más para no quedar mal con él. No, es que es una descripción. Claudia se lo cree. Claudia no cree en la pluralidad. Lo dijo hoy. Cuando le plantearon lo de los gobiernos de coalición, ella dijo, no, no, gobiernos de coalición, no, porque es el pueblo. Cuando le plantearon lo de la representación proporcional, ella dijo, no, hay que quitarlos. Cuando le hablaron de la corte, del poder judicial, dijo, no, porque el poder judicial tiene que estar con el pueblo, no, es decir, a ver, perdón que lo diga, es Claudia Sheinbaum y es quien está pidiendo el voto. Seguramente esto genera una enorme empatía con muchos votantes y por eso Claudia Sheinbaum pues hoy tiene una preferencia electoral, pues que si se constata probablemente la lluvia la triunfo en las elecciones, pero cuidado, estos debates son muy reveladores de los candidatos y eso es. Bueno, 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 ahí tiene al Lorenzo Córdoba, el que no tenía partido, que era plural, que era independiente, pues ya lo vemos, prianista, pues un prianista de toda la vida. O sea, hubo momentos, bueno, también personal del INE cayó ahí, a la marcha de la Marea Rosa y aunque no sea parte de eso, entonces, obviamente, esto da mucho que decir. Si estaban ahí, los mandaron del INE. Jovenazo del INE, oye, ¿es del INE o no trabaja en el INE? Sí, trabajo en el INE. ¿Y por qué tal es la gorra de esto, che? En este caso, no sé a qué te está refiriendo. La gorra de esto. El INE es por honorarios, nosotros no somos trabajadores del INE. Pero traes la camisa del INE, algo que representa. Yo te digo una cosa, uno de la coca, le tomas una foto tomándose una Pepsi y lo corren. ¿Y en el INE cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy actuando en mis derechos. Yo tengo todo el derecho de portar cualquier logotipo. Tú traes el logo. Por eso yo estoy en todo mi derecho. ¿De qué sección trabajas en el INE, para que la gente lo sepa? Eso es información privada. ¿Ahorita estás trabajando ahorita o no? Sí, pero no trabajo para ti, no tengo por qué darte a ti cuenta. ¿Ah, no? ¿Tú si eres del INE seguro? Por favor, retírate. ¡Ah, caray! Por favor, retírame tú. A ver, a ver, padre. No, bueno, ahí se quedó pasmado el cuate este del INE. Los mandaron también a apoyar, desde luego, la causa que ellos defienden. Bueno, ahí, de hecho, ya hay una encuesta de Blanco y Asociados, donde se da al triunfador de este tercer debate. El ejercicio establece que Sheinbaum fue la ganadora de este debate. Y aquí están los números. Pues sí, 53.4 contra 35.5, 9.8 de Álvarez Maynes. Pero esto es lo más preocupante para la brutarga. A favor de quién cambió su voto, su intención de voto, el 45.6 lo cambió a favor de Claudia Sheinbaum, el 31.1 lo cambió de Xochitl Gálvez a otro y el 19.1 también cambió su voto. A favor de quién cambió su voto, pues también Claudia le quita votos al PREAN y al Movimiento Ciudadano. Bueno, este ejercicio que lo realizó Mendoza Blanco y Asociados, MEBA, después del tercer debate, Claudia Sheinbaum Pardo superó por casi 18 puntos a su oponente Xochitl Gálvez. Y esto nada más del tercer debate, para que nos demos cuenta cómo están las condiciones de este debate que ya nada más fue coser el arroz. Por cierto, Claudia Sheinbaum tocó un tema muy interesante en este debate, que es la eliminación total de los pluris. Estarán o no estarán de acuerdo, pero esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Eliminación total de los plurinominales, 300 diputados y que no haya lista en el Senado. Por supuesto se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa. Y vamos a decir, fíjense, nuestro proyecto de nación lo hicimos de manera plural, con diálogos por la transformación. Hay personas como el doctor Juan Ramón de la Fuente, el doctor Kersenovich y muchísimos otros expertos que han sido parte de nuestro proyecto de nación. Es decir, se está construyendo un proyecto de nación digno del México del presente y del futuro que dé continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Así se refirió Claudia Chemo, a temas muy puntuales. Después de esto, bueno, vean las tablas, vean los comentócratas chillando, Leo Zuckerman criticando a Xochitl, Denis Dresser también. Ni a ellos les gustó el comportamiento de Xochitl Galvez, en lo que era una de sus oportunidades para poder mantener alguna competencia. Hoy, a menos de 15 días de la elección presidencial 2 de junio, Claudia Sheinbaum tiene razón en declararse no solamente ganadora, sino también en establecer que todo lo que se ha dicho y todo lo que ha ocurrido se va a reflejar en las urnas y de eso no hay la menor duda. Xochitl Galvez perdió otra vez. No solo la regañaron, perdió. Pero aparte, la famosa marea rosa fue una marcha guanga en la que nadie se sintió identificado. Hubo acarreos, chalecos, por ahí le llevé la información. De tal suerte que no hay mucho para dónde voltear. Este arroz ya se coció. Por más que los comentócratas salgan a decir que no es que el autoritarismo, o sea, está obligada Claudia Sheinbaum a voltear a ver a alguien que estaba molesta, que trae una cara de encabronamiento y siempre volteando a ver si Sheinbaum la voltea a ver. ¿Por qué la tiene que voltear a ver? No, eso es claro del autoritarismo. No, esos son rollos de los comentócratas que no quieren aceptar esta gran realidad. El pueblo de México a estas alturas ya tiene, ya tiene candidata, ya tiene candidato, ya quien va a votar por un partido, pues los cambios de votos ahí perdieron más en este tercer debate. El PRI-PAN-PRD que ante lo evidente, la gente desprecia los colores del PRI, al color del PAN y al color del PRD, pues se visten de rosa. El color del INE y dicen las, bueno, por cierto, trabajadores del INE ayer en esa marcha, los que le quedan al lencho y son trabajadores y están en una marcha del PRI-AN. Con todo y eso, chuparon faros. ¡Bramen, bramen, bramen! ¡Qué caray!